Con el patrocinio de Impala Terminals. 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 Y al cierre, San Autos está de promoción este jueves y mañana viernes en la plazolenta del Centro Comercial San Silvestre. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Adoma, Delicias, Lidre Limpieza, Enlaces Noticias, lo que usted quiere ver. Empezamos con el desarrollo de la información. La policía tomó medidas contundentes frente a la ola de inseguridad que se ha venido presentando en varias comunas de la ciudad. Las autoridades tienen previsto incluso proponer el toque de queda. Nuestros otros de la ciudad de Impala Terminals vivimos una experiencia no muy grata hace aproximadamente 10 días, cuando dos tipos con casco cerrado ordenaban a la gente a las 8 de la noche acostarse porque algo raro iba a suceder. Dentro del barrio han habido muchos robos, atracos, en cuestiones de que ya no hay seguridad. Llegan e intimidan a las personas, le quitan hasta la ropa para poderlos despojar de si tiene dinero en 10 partes. Luego de conocerse estas graves denuncias hechas por líderes de la Comuna 3, la policía reaccionó de inmediato incrementando el pie de fuerza en los barrios del sector. Estamos cambiando de la figura del CAI móvil, que solamente era tener un vehículo ahí estacionado, generando una percepción, a un componente de unidades básicas de policía a través del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes para tener una respuesta oportuna y efectiva a la ciudadanía en general. Y hemos dado una priorización a los barrios 22 de marzo, San Silvestre, La Paz, Jerusalén, Cortijillo, Ciudad de la Pipatón, Gaitán, Colinas del Norte y Cristo Rey. Día y noche uniformados de la policía patrullarán para evitar la consecución de robos, crímenes y venta de alucinógenos. Se ha dispuesto de un personal que está saliendo de las oficinas, un personal que nos está llegando nuevo y estamos disminuyendo nuestra planta administrativa que es importante dentro del desarrollo de la operación policial, pero estamos disminuyéndola, reduciéndola al mínimo grado en el sentido de tener todos nuestros efectivos, todos nuestros funcionarios en la calle funcionando la labor para la cual fuimos destinados. También la policía estudia la posibilidad de proponer al primer mandatario de la ciudad el toque de queda para los menores de edad. Vamos a solicitar a la administración municipal, se estudie la medida, de un horario de restricción a niños, niñas y adolescentes, especialmente lo que tiene que ver con adolescentes, en unos horarios donde nos está generando algún impacto, donde estamos encontrando en establecimientos abiertos al público menores de edad o niños, niñas y adolescentes en consumo o en el expendio del mismo. Propuesta que para los líderes de las comunas resulta ser positiva, ya que al parecer muchos jóvenes están delinquiendo desde los parques. Me parece que es excelente esta idea, para que nosotros los padres tengamos más en cuenta y pendientes sobre los niños. El toque de queda sería una medida excelente para que todos los menores estén en sus hogares a la hora indicada. Uy, maravilloso. Yo apoyo mucho esa ley para los niños, porque hay niños que a las 8 de la noche están en la calle. Con esta estrategia, la policía busca cerrarle el paso a la delincuencia y devolver la tranquilidad a los habitantes de los diferentes barrios del puerto petrolero. Policía capturó a un habitante de la calle que habría herido con arma blanca a uno de sus compañeros. Esta mujer de 28 años, habitante de la calle, habría propinado en medio de una riña una herida con arma blanca a otro sujeto. La disputa, al parecer, fue por sustancias psicoactivas. Tenemos un incidente que se nos presenta en la UCC, en un sector estudiantil, donde confluyen estudiantes universitarios, estudiantes de secundaria, donde en una riña que se presenta entre dos habitantes de calle, uno de estos es agredido por una mujer, la cual es capturada, le ocasiona una herida a la altura del pecho con un objeto cortopunzante. Ahí estaba instalado en esos momentos el CAI móvil para mitigar algunas problemáticas con habitantes de calle y de inmediato se da captura a esta mujer. El hombre que resultó herido es otro habitante de la calle y, según la policía, se encuentra fuera de peligro. En estos momentos esta persona, en el primer diagnóstico, puede ser reservado. Nos han informado que no revierte gravedad, pero esperamos el desarrollo y la evolución dentro del parte médico que nos deben dar. La agresora se encuentra detenida en la estación de policía del Muelle y en las próximas horas será puesta ante un juez para su posterior judicialización. Comunidad del sector de la represa advierte sobre el peligro que representa un hueco en un carril del puente que comunica con el corregimiento del Llanito. La comunidad reclama la pronta intervención oficial por este hueco que se formó en el puente de la represa de la Sienaga, San Silvestre, y que amenaza con afectar de forma grave el tránsito por este sector. Eso es un peligro para la humanidad, para todo el mundo. El que venga ahí, está ahí o se va a parar allá abajo. Un arreglo inmediato. Claro, ya es justo que arreglan a Vela. Hasta que no se ha hecho un accidente no viene a Arreglan. Muy peligroso. Bueno, este es el hueco que la comunidad del sector del Llanito se ve afectado en este puente con una inversión millonaria que se hizo en el gobierno departamental pasado. Hemos llegado hasta el lugar y hemos constatado la profundidad del deterioro de esta infraestructura. Aseguran los vecinos que este hueco lleva ya más de dos meses sin que, hasta el momento, haya habido la intervención oficial. Ese hueco lleva ahí alrededor de dos meses y sí realmente nos afecta a todos, a la comunidad, sobre todo a nosotros como empresa, que estamos acá muy cerca, porque todo el transporte tiene que desviarse por el otro carril y hay gente que no sabe incluso, y caminos que se meten ahí, entonces es un riesgo para la vida de la comunidad y de todos los usuarios de la vía. Y es que precisamente por la falla en el pavimento, como pueden ver, los carros que utilizan este carril, tienen que regresarse, no hay paso por este lugar, solo ha habilitado el carril a mi izquierda. Repito, una inversión millonaria en la cual ya presenta fallas en su infraestructura, el llamado a la comunidad es a prestarle atención porque podría quedar incomunicado el corregimiento del Llanito por el peligro que representa esta falla en este puente. Es un riesgo grande, como le decía anteriormente, porque todo el mundo tiene que desviarse hacia el otro carril, y he visto personalmente camiones que no saben de esta situación, entonces se meten por acá y corren el riesgo de que se vayan al agua. Esta infraestructura tuvo una importante inversión en las últimas dos administraciones departamentales. Personería Municipal abrió investigación contra el actual Secretario de Educación Oscar Jaramillo por la intoxicación masiva de más de 100 estudiantes en el megacolegio. La personería anunció la investigación al actual Secretario de Educación Municipal por la intoxicación masiva que sufrieron más de 100 estudiantes del megacolegio. Le informa a la Ciudadanía y Opinión Pública de Barranca Bermeja y considerando que ha encontrado mérito suficiente y de acuerdo al Código Disciplinario Único, profiere de oficio auto de indagación preliminar número 023 del 2017 en contra del actual Secretario de Educación de la Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja, el profesional Oscar Enrique Jaramillo Jiménez, por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, actuando como supervisor del contrato 067 del 2017, cuyo objeto es el servicio de alimentación escolar a estudiantes del sector educativo oficial del municipio de Barranca Bermeja. Andrés Javier Manonsalva, coordinador de despacho de la personería, también aseguró que se tienen pruebas suficientes para actuar de manera contundente frente a los presuntos responsables de este hecho. De acuerdo a los presados, el Ministerio Público recaudó material probatorio suficiente que le permite actuar disciplinariamente en contra de la supervisión del contrato, conforme a su competencia. No obstante, si en el desarrollo de la indagación preliminar se encuentran otros involucrados, actuará de manera vehemente con el único fin de encontrar responsables de esta calamidad ya denunciada y velar porque en el futuro, hechos de este tipo que atentan fulminantemente contra la integridad de nuestras niñas y niños, no se vuelvan a presentar. Aún falta por conocer si la intoxicación de los estudiantes se dio por el consumo del alimento escolar o por un agente químico externo. Frente a esta investigación, el Secretario de Educación, Óscar Caramillo, se pronunció, también habló sobre los resultados de los estudios hechos a los alimentos consumidos por los estudiantes en el megacolegio. Yo creo que hace parte de sus competencias como personero municipal. Es la entidad que controla, regula y castiga también a los funcionarios públicos en ejercicio de nuestras funciones. La personería tiene toda la competencia, entonces nosotros estaríamos dispuestos a demostrar en cierto momento las circunstancias que pudieron haber sido afectadas con el complemento alimenticio. Bueno, y algunas hipótesis ya de esos estudios, resultados que se enviaron a la ciudad de Bucaramanga, ¿qué han determinado? Bueno, los primeros estudios que se presentaron en la ciudad de Bucaramanga y que nos hizo llegar ya a la Secretaría de Salud Departamental, informan de que no hay un agente químico que hubiera estado dañando el complemento alimenticio. Sin embargo, nosotros vamos a seguir en la investigación. Yo espero que la personería, en el uso razonable de la justicia y de la ley, empiece a aceptar las pruebas que les vamos a hacer llegar. Hay que buscar otras alternativas, no necesariamente pudo haber sido el complemento alimenticio. Hasta ahora los resultados están a la luz pública y se pueden revisar. Y los vamos a probar y los vamos a incluir dentro de la investigación que nos haga el señor personero del municipio de Barranca de Bermé. Seguimos llevando a nuestra comunidad lo que pasa en la ciudad y región. Esta y otras informaciones de Enlace Noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com Visítenos. Marzo es el mes del implante dental para las mujeres. Inicie ya su tratamiento con el 20% de descuento. Cron es odontología especializada. Visítanos cron.com.co Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial como Ultrasan Motos. Descarga y conoce la aplicación de Enlace Televisión en tu smartphone. Noticias locales y regionales. Conexión directa con nuestras redes sociales. También puedes disfrutar de nuestra señal en vivo y mucho más. Miles de usuarios en Barranca Bermeja, Colombia y el mundo ya la descargaron y disfrutan de todo nuestro contenido. No te quedes por fuera. Descarga ahora Enlace Televisión en tu smartphone. Disponible en App Store y Google Play. En la clínica Prudental Service tienes todos los motivos para sonreír. Convenios con Ecopetrol, Policía Nacional, Unipaz, Unioriente, Cavipetrol y Nabelena para que tú y tu familia disfruten de los mejores servicios odontológicos especializados. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de tres productos de Unilever Andina. Gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras. Sorteo 15 de abril. La Quinta donde su platica rinde mucho más. Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños. Por Runner. Un vehículo de lujo con el alma de una 4x4. Rap 4. Lujo, fuerza y estética. Y Hilux. Una nueva era en pick-ups. Con Toyota siempre hay un camino. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! Aproveche los descuentos especiales en La Quinta. Por mercados familiares superiores a 100 mil pesos que incluyan dos detergentes de 2 kilos o 4 kilos rindes. Llega papel higiénico Scott Más y 12 rollos por solo 5 mil pesos. La Quinta donde su platica rinde más. El Consejo de Administración de Copacrédito convoca a la 53 ABA Asamblea General de Asociados el próximo sábado 18 de marzo desde las 7 de la mañana en el Club Infantas. Asista. Su participación es importante. En el aniversario más por menos podrás ganar y ahorrar de verdad. Encontrarás los mejores combos y cientos de productos con descuentos increíbles del 14 de marzo al 2 de abril. Ven a celebrar el aniversario más por menos. Más, 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 más por menos. Síganos y reciba las actualizaciones de lo que sucede de inmediato en su ciudad. Busque en Facebook a Enlace Televisión Barranca Bermeja. Haga clic en Me Gusta. Y por último clic en Recibir Notificaciones. ¿Listo? Ahora recibe un aviso. Cada vez que tengamos algo que contarle. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Gracias por seguir con nosotros en el noticiero que usted quiere ver en el SEC de Enlace Noticias. A las 6 y 15 minutos de la tarde saludamos a la diputada Yolanda Vargas quien nos presenta las conclusiones de la sesión descentralizada de la Asamblea de Santander cumplida este jueves aquí en Barranca Bermeja. Diputada Yolanda Vargas, buenas tardes. Bienvenida a Enlace Noticias. ¿Y qué balance podemos presentar de esta jornada el día de hoy? Muy buenas tardes para todos. El balance que hoy dejamos es un balance positivo. Creemos que se llegó a dejar tareas específicas. Por ejemplo, a la CAS se le pidió que revocara estas licencias que dio en su momento de una manera irregular. A la Contraloría se le pidió que recubiese las pruebas que han presentado las comunidades y los entes de control y hacer un verdadero seguimiento en tiempo para que podamos ver los resultados. A la Asamblea se le pidió crear la comisión accidental donde vamos a hacer un seguimiento a estos compromisos. El alcalde de Barranca Bermeja expuso que ya que había una emergencia sanitaria se le pidió a la CAS levantar esa sanción y además de eso, él también se comprometió a hacer los estudios para ver cuánto es el costo de llevar estos residuos sólidos a La Dorada o Valledupar. Además de eso, también se le pide a la comunidad que sea veedora de estos procesos, ya que el agua es vida y es responsabilidad de todos los cuidados. Diputada, ¿qué opinión le merece usted a estas conclusiones? Bueno, es muy importante, sobre todo, que demos cumplimiento para que no se convierta más en un tiempo donde nos reunimos, todos hablamos y dijimos cosas, sino queremos que veamos acciones efectivas y que el haber hecho esa sesión descentralizada dé sus frutos rápidamente. Se finalizó este evento en la UIS, en nuestra ciudad, diputada, y seguidamente se conforman en su evento ese comité que le hará seguimiento y control a la Ciénaga San Silvestre. ¿Cómo le parece este escenario? Es muy importante que nosotros asumamos la responsabilidad de cuidar nuestra ciénaga. No podemos permitir que ocurra lo mismo que ocurrió con la ciénaga Miramar. ¿Qué sigue ahora, diputada? Bueno, ahorita cada uno cumplir con las tareas que nos fueron delegadas de la mejor manera y lo más pronto posible. Diputada Yolanda Vargas, gracias por haber estado con nosotros aquí en ese enlace de noticias y presentarnos un balance de este evento cumplido hoy aquí en Barranca Bermeja. Y a propósito de este hecho, se conforma a esta hora en expoventos el comité para hacerle seguimiento y monitoreo a la Ciénaga San Silvestre. El alcalde Darío Echeverry fue el encargado de instalar el evento donde pidió a quienes van a participar respeto por el trabajo y las acciones que se emprendan en el comité al que pertenecerán autoridades municipales, departamentales, el Ministerio Público, ambientalistas, comunidad en general, pescadores, entre otros sectores. Es como generar confianza. Yo lo que quiero es que si hay un estudio, que todos hablemos el mismo idioma. Si hay que hacer cosas, que todos tengamos, digamos, qué es lo que tenemos que hacer, pero que nos creamos, que generemos confianza, no solo en la fuente de agua, sino también en la calidad del agua que estamos distribuyendo. Como hay discusiones, queremos que este comité sea muy proactivo. La Procuraduría Regional de Santander, en representación de Gabriel Jaime Dávila, pidió al mandatario local que fuera la comunidad la encargada de hacer veeduría a este comité. Que este comité fije un alineamiento, tenga su propio código, tenga sus protocolos, que nos permita hacer monitoreo, implementar acciones rápidas y oportunas para recuperar el estado de nuestra Ciénaga. La Universidad Pontificia Bolivariana, institución que realizó los últimos estudios a la Ciénaga San Silvestre, de nuevo expuso ante los asistentes los resultados de los mismos. El mandatario dijo que de este comité en hacerán nuevos estudios al espejo hídrico, los cuales serán costeados por el municipio, pero que no será el gobierno el que definirá la entidad que los vaya a realizar y que esta decisión se determinará en las mesas de trabajo. Un llamado a familiares que tengan sus seres queridos en el cementerio La Resurrección hace la Secretaría de Medio Ambiente para que realicen las respectivas diligencias de exhumación. Según la Secretaría de Medio Ambiente están pendientes 10.000 cuerpos por exhumar. Un llamado urgente a la comunidad hizo el secretario de Medio Ambiente Alejandro Borges para que lo más pronto realicen el proceso de exhumación de los restos de sus seres queridos que tengan 7 años o más en el parque cementerio La Resurrección. Y de esta manera podamos descongestionar un poco el cementerio para que tengamos más cupos para también las personas víctimas y desplazados que a veces nos solicitan cupos en el cementerio para poder hacer los entierros de manera digna. El trámite que debe hacer en la Secretaría de Medio Ambiente no tiene costo alguno, como tampoco se debe pagar el tiempo que estuvieron los restos en el cementerio. No, por el momento no. Lo que sí deben tener presente, la exhumación no tiene ningún costo, pero sí hay que tener en cuenta que después en los osarios, pues eso sí ya tiene algún costo donde ellos vayan a ubicar el tema de su osario, pero para la exhumación no tiene ningún costo. El familiar o la persona autorizada para hacer el trámite debe presentar fotocopia de su cédula, copia del certificado de defunción o, si lo perdió, copia de la cédula de la persona fallecida. Cumplidos estos requisitos, se procederá a solicitar la exhumación. Borges advirtió que la opción de utilizar los osarios de la resurrección es voluntaria y si los restos vienen de otro parque cementerio, el familiar o la persona autorizada debe presentar fotocopia de la cédula y la factura de exhumación de los restos. Visite la feria de precios especiales que ofrece San Autos Motor Toyota los días 16 y 17 de marzo en la plazoleta del Centro Comercial San Silvestre. Ofertas especiales en Toyota Fortuner Street, Hilux TNS y Rad 5 Street. En otras noticias, política pública de juventudes espera ser un hecho. Esperan en los próximos días sean escuchados para mostrar los diseños para tal fin. Carlos Cosio, vocero del sector juvenil de Barranca Bermeja, dijo a Enlaces Noticias que en los próximos días será presentado ante el Consejo Municipal por parte del gobierno local el proyecto de acuerdo sobre política pública de juventudes. Hemos recibido este lunes la noticia de la erradicación del proyecto de acuerdo 008 del 2017 que adopta la política pública de juventud. Es un proyecto de acuerdo que compone todo lo que hemos venido trabajando durante más de 10 años, los diferentes organizaciones juveniles de la ciudad y que establece pues esos lineamientos estratégicos para así mediante un plan decenal de juventud poder concretar acciones en beneficio de toda la juventud de Barranca Bermeja. Para este dirigente juvenil en esta oportunidad hay la voluntad política para la aprobación de esta iniciativa. Estamos trabajando, estamos empezando a generar los espacios, la plataforma de juventud lleva menos de tres meses de haberse conformado, hasta el momento pues tenemos un clima de trabajo articulado, esperamos que se mantenga en beneficio de todos los jóvenes que tanto lo necesitan, ya que estamos siendo afectados gravemente por situaciones tanto de desempleo como de violencia que está atentando contra la vida de los jóvenes. Son varios los intentos los que se han hecho para sacar adelante este proyecto de acuerdo sin éxito, todo indica que en esta oportunidad será la excepción. Compre y registre sus facturas de Jumbo y de todas las marcas del Centro Comercial San Silvestre y sea uno de los 12 ganadores de un bono por 500 mil pesos en Jumbo. San Silvestre, una experiencia mágica. Cayó un menor implicado en el homicidio de un taxista en Bucaramanga. El hecho ocurrió hace más de un mes en el norte de la capital de Santander. A continuación, nuestro panorama regional. Procuraduría abrió indagación por presuntas irregularidades en Panachi. Investigan el destino de más de 130 mil millones de pesos transferidos por la gobernación de Santander al parque turístico. La Policía de Florida Blanca adelanta planes de registro en los colegios. Los uniformados llegaron sorpresivamente a las instituciones educativas para descartar que los mismos tuvieran en su poder estupefacientes o algún tipo de armas. En Girón, la Secretaría del Medio Ambiente inspeccionó los lavaderos de autos. La iniciativa de las autoridades municipales busca determinar si estos sitios cumplen con los elementos mínimos de control ambiental. En Piedecuesta buscarán una solución para damnificados de la vereda Las Amarillas con el propósito de hallar soluciones de vivienda para un grupo de familias que resultaron damnificadas por la ola invernal de 2010. El Fondo de Adaptación y la Personería Municipal convocaron a una reunión. En el encuentro, el Ministerio Público buscaba definir que estas 12 familias pudieran aplicar a los proyectos de vivienda de interés social. Investigan presunta ilegalidad en licencia de rellenos sanitarios. La Procuraduría General de la Nación hizo un contundente llamado a las autoridades locales y regionales por el grave impacto ambiental que se está ocasionando a la ciénaga San Silvestre. Por primera vez desde que se anunció la construcción de rellenos sanitarios, el Distrito de Manejo Integrado de este Cuerpo de Agua, el Ministerio Público aseguró que se investiga la situación que está ocurriendo en este sitio. Hacemos una nueva pausa de reconocimiento a nuestros patrocinadores. Al regresar les tendremos la información deportiva en Enlace Noticias. Marzo es el mes del implante dental para mujeres. Inicia ya tu tratamiento con el 20% de descuento. Chrome, odontología especializada. Visítanos, chrome.com.co Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Libérese de las gafas y de los lentes de contacto. Regresa Barranca Bermeja a la brigada contra la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la predicia el próximo sábado 25 de marzo. Organizan la Clínica San Nicolás y el Centro Ocular Doctor Rincón. Plan Renault beat la France. El sueño de estrenar carro y conocer París en el año Colombia-Francia 2017. Compre un Renault y recibe dos tiquetes a Francia y de regreso sin sorteos. El turco se volvió loco en el Dorado Center este jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de marzo. No te pierdas de un 20% de descuento en toda la ropa. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar, frente al Parque Uribe. Escuchar en enlace radio es fácil. Es fácil. Descarga la aplicación en enlace TV. Disponible en Android y iOS. Toca en enlace radio. Y listo. Listo. O entra en www.enlacetelevisión.com y cliquee el banner de enlace radio. Música. Música. Información y entretenimiento. Entretenimiento. Que va a donde vayas. Vayas. Porque enlace radio se mueve contigo. Se mueve contigo. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales, por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. El Consejo de Administración de Copacrédito convoca a la 53 ABA Asamblea General de Asociados el próximo sábado 18 de marzo desde las 7 de la mañana en el Club Infantas. Asista. Su participación es importante. Caplan International. Cursos de inglés. High School. Inglés de negocios. Preparación de exámenes internacionales. Campamentos de verano. Vive tu sueño. Estudia en el exterior. Aprovecha la semana de descuentos de la séptima feria Caplan. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de tres productos de Unilever Andina. Gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras. Sorteo 15 de abril. La Quinta donde su platica rinde mucho más. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados. Clasificados en Lace Televisión para que encuentres todo lo que buscas. 6 y 23 comenzamos con la información deportiva. Este sábado en el patinódromo se desarrollará el festival de escuelas de patinaje. Se espera la presencia de al menos 700 deportistas. Esta pista de patinaje se llenará de competidores el próximo sábado cuando se dé inicio al festival de escuelas de patinaje de la ciudad. Es el primer municipal de Barranca de Hermeja en cuanto a escuelas donde van a participar los 12 clubes locales de Barranca de Hermeja. También nos van a acompañar algunos vecinos como el municipio de Puerto de Río, Cimitarra y Puerto Boyacá. A esta fiesta sobre ruedas también asistirán delegaciones de regiones cercanas. Nosotros como entrenadores deportivos en esta disciplina de patinaje de carreras es seguir promoviendo el deporte a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional, de que el chico se siga preparando para un futuro representar a nuestro municipio. Para esta competencia estos deportistas han tenido extensas horas de entrenamiento. La rutina es, ellos se entrenan día a día, normalmente chicos de escuela entrenan promedio de tres días a la semana, ya cuando el chico va tomando progresividad entrenan cinco días a la semana y ahí sucesivamente depende del nivel en el que se encuentre el niño. Así que si usted quiere disfrutar de este espectáculo deportivo totalmente gratis y apoyar a estos pequeños que lo están dando todo en la pista, lo único que debe hacer es asistir al patinódromo de 8 a 5 de la tarde el próximo 18 de marzo. Quienes se están contando los días para este evento son por supuesto los patinadores, esos chicos sueñan con sus primeras medallas de oro. Llenas de sueños y anhelos están estas patinadoras quienes cuentan las horas para saltar a la pista y llevarse el primer lugar en el festival de patinaje. Estoy muy orgullosa por competir en el primer festival de este año, 2017. ¿Me vas a llevar la medalla? Me vas a llevar la de oro. Conocer a otros patinadores de la región también llena de expectativa a estas competidoras que anhelan ganarse la medalla de oro. Hagan muchas ganas para competir y yo solamente vengo a participar y a venirme a ganar la medalla. Disfrutar, pasar un día en familia y competir hace parte de la jornada deportiva para la cual cada una de ellas se ha ido preparando. ¡Gracias a la gente! Pasamos ahora al fútbol. Alianza Petrolera perdió ante Unión Magdalena dos goles por uno en Copa Águila. Este encuentro tuvo lugar en el estadio de Magangue. Alianza Petrolera ajustó su primera derrota en Copa Águila al caer dos goles por uno ante Unión Magdalena jugando de visitante en el estadio de Magangue. El equipo bananero se fue arriba con anotación de tiro penal. La Máquina Amarilla logró empatar con esta anotación de Erwin Torres ante error del sistema defensivo San Mario. En el último minuto Marco Prieto logró la victoria para Unión Magdalena con este gol. Alianza Petrolera terminó con 10 jugadores por la expulsión de Carlos Ramírez. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet. Ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Por ahora es todo en deportes. Hacemos una pausa. Ya regresamos al noticiero que usted quiere ver. Electrofair ilumina tu vida. Electrofair es garante de calidad. En materiales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. En el aniversario más por menos podrás ganar y ahorrar de verdad. Encontrarás los mejores combos y cientos de productos con descuentos increíbles del 14 de marzo al 2 de abril. Ven a celebrar el aniversario más por menos. Más, 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 más por menos. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Más, 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 más. Pánico escénico, ve a la Escuela de Arte de las Tablas. Ven a la Escuela de Arte de las Tablas. Inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro, danza, percusión y plástico. En la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. ¡Vamos a lo B! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Colecciones El Tiempo trae Bolsos de Moda de Guillermina Baeza. Son 10 bolsos que se adaptan a tu estilo de vida diario, tanto de día como de noche. Búscalos todos los viernes, en El Tiempo y en su librería. Todo lectura desde el 20 de enero. En casa, en la oficina o en los colegios, separemos los residuos sólidos y contribuyamos a la preservación del medio ambiente. En recipiente verde, los residuos ordinarios. Papel aluminio, papel carbón, envoltura de mecato y residuos de alimento. En recipiente azul, plásticos, vidrios y metales. En recipiente gris, papel y cartón limpio y seco. Una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente. Proyecto de Educación Ambiental no formal. Alcaldía de Barranca Bermeja. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Sanautos, durante los días 16 y 17 de marzo, tiene una especial promoción en la plazoleta del Centro Comercial San Silvestre. En la plazoleta del Centro Comercial San Silvestre, Sanautos tiene en exposición lo último de Toyota. Hoy es un día especial tanto para la región de Barranca Bermeja como para el país. Hoy la marca está haciendo un lanzamiento especial de descuentos para que el cliente Toyota quiera conocer la marca, quiera enamorarse, quiera probar un vehículo Toyota y saber la sensación de lo que es una gran marca. Durante jueves y viernes de esta semana, las promociones que se brindan son las mejores. Tenemos los tres modelos que en especial estamos lanzando con las promociones, como son la Toyota Fortuner SW4, la RAT 4 Street 4x2 y la Hilux 2800, que es un carro muy especial, muy auténtico. Belleza y confort, además de lo más moderno en tecnología, es la que se ofrece con estos tres modelos en exposición. Realmente el día especial para Toyota a nivel nacional es el día de hoy, pero nosotros queremos ofrecerle a la región del Magdalena Medio un día extensivo hasta el día de mañana, para que venga y aproveche. San Autos y Toyota lo esperan ya en la plazoleta del Centro Comercial San Silvestre. Y en las buenas noticias, Pintando Sueños, así es el trabajo que hace un grupo de jóvenes a niños que acompañan a sus padres a ejercitarse en la Ruta 65. Superhéroes, dibujos animados y sus mascotas favoritas son plasmados en los rostros de estos pequeños. Este equipo humano es el encargado de llenar de alegría los corazones de estos niños. Nosotros pintamos lo que ellos quieran, lo que ellos quieran, dicen a nosotros no, queremos un basma, queremos una mariposa, queremos una mafanda. Lo que ellos digan, nosotros lo hacemos con mucho cariño. ¿Las niñas qué dibujos prefieren? La pepa, otras pepas, mariposas, estrellitas, corazones, el Hello Kitty lo prefieren mucho. Por supuesto, los protagonistas de esta actividad cuentan su experiencia. ¿Y qué dibujos te hicieron? Una mariposa. ¿Y si te gustó? Sí, me gustó mucho. ¿Tú de qué te pintas? De gato. ¿Si te gustó? Sí. ¿Cómo hacen los gatos? ¡Miau! ¿A ti qué te hicieron? Una mini. Y es que todo el escenario está dispuesto para que con este pincel los encargados puedan dibujar los sueños de quienes construyen el presente y futuro de esta ciudad. Chicos, ¿sí se van felices? Ellos quieren repetir todos los días y vienen y vienen y quieren estar todos los días acá y que les hagan dibujo y que les pinten. Entonces uno dice, no, que me pinte poquito, no, que me pinte bastante. Se van contentos, se toman fotos entre ellos y lo importante es que disfruten en familia y nosotros pues brindarles el servicio excelente. Esa actividad donde los protagonistas son nuestros niños se desarrolla mientras los padres de los mismos se ejercitan en la Ruta 65. Con el patrocinio de Impala Términas. En el SEC de Enlace Noticias tenemos una invitada y es una de las organizadoras del Día Mundial de la Poesía en la ciudad, pues a nivel internacional y aquí en Barranca Bormeca se va a conmemorar. Se trata de la docente Melba Ríos. Melba, buenas tardes, bienvenida a Enlace Noticias. Y hablemos un poco acerca de la actividad. ¿Para qué hora se tiene prevista? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Muy buenas tardes, un saludo poético desde nuestra corporación Entre Letras y Melodías, que es una corporación que los invita a un evento especial que tenemos en conmemoración del Día Internacional de la Poesía. Estaremos en la Biblioteca Galvis Galvis, en la Biblioteca Galvis Galvis de 6 a 8 de la noche en el aula 4. Entonces están cordialmente invitados, todo aquel que le guste la poesía, todo aquel que le guste disfrutar de la belleza de la palabra, pues los estaremos esperando. ¿Por qué se conmemora esta fecha, recordemos? Esta fecha, la UNESCO toma la decisión de conmemorarla debido a la importancia que tiene este género literario, pues más exactamente el género lírico, en donde está inmersa la poesía y es a raíz de la importancia que tiene, el valor que tiene la poesía, porque la poesía nos ayuda a sensibilizar al ser humano, nos ayuda a sensibilizarnos nosotros. Entonces la poesía, la UNESCO al ver que no había ninguna actividad, ningún reconocimiento a los poetas latinoamericanos, entonces toma la decisión de conmemorarlo el día 21 de marzo de cada año. ¿Cómo se va a desarrollar el cronograma de actividades para este Día Melba? Bueno, vamos a tener poetas de Barranca Bermeja invitados para que den a conocer sus trabajos porque además la importancia que requiere, que tiene, perdón, el Día Internacional de la Poesía es precisamente que se haga un reconocimiento a quienes escribimos, a quienes nos hemos dado la tarea de crear, de hacer con la palabra un arte bello. Bueno, para motivarnos un poco y asistir a este evento, usted justamente pues nos va a recrear sobre este cuento famoso a propósito de Caperucita Roja. Yo tengo una recreación de Caperucita Roja, pero les prometo que allá en el acto se los daré a conocer en este momento, no, porque es bastante largo, es bastante largo. Les comento un poco, es un trabajo de recreación literaria en donde le pongo un poco de picardía a Caperucita Roja, creo un nuevo espacio, unas nuevas acciones con unos personajes que toman unas características diferentes las que tiene la verdadera obra. Caperucita Roja, entonces es bastante pícara. Y se llama... Y se llama... Estaremos, por supuesto, para no perdernos, esa recreación que usted no tiene de Caperucita Roja. Hola, profe Mel Barrios, gracias por haber estado con nosotros en Enlace Noticias y por supuesto allí estaremos cubriendo este evento sobre poesía. Y con esa información hemos llegado al final de Enlace Noticias, pero antes de despedirnos, recuerde materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida ahora también en su nueva sede, ubicada en la avenida 36. Los invitamos para que continúen con la programación de Enlace de Televisión. A continuación viene el programa institucional de Izaken en Comunidad. Gracias a ustedes por habernos acompañado una vez más y que tengan todos una feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!